Bueno, a mí me parece que los partidos separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente. Están cerrando el paso a la gente que padece la inseguridad en Cataluña, a la gente que según caminamos por aquí nos decían que le acababan de robar todas sus pertenencias, el móvil, el trabajo para la universidad, absolutamente todo. Están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle, están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña, que es una identidad catalana y española, y están cerrando el paso en definitiva a la gente común, a la gente humilde que padece lo que no padecen los dirigentes políticos, que viven muchos de ellos muy cómodamente, muy bien protegidos y que no se enteran de lo que pasa en la calle. Y yo creo que ese es el motivo para entender por qué firman un manifiesto de estas características tan alejado de la preocupación social. Hemos conocido recientemente que la inmigración ilegal es una de las principales amenazas a la seguridad nacional y yo estoy convencido de que en la calle, en muchos lugares, se percibe como la primera amenaza.